La familia para VIP es quizás lo más importante de mi vida y lo que siempre quise hacer, siempre quise tener, siempre desde igual ya una determinada edad hasta que luego ya Teresa me dijo que sí, que eso costó. Un sitio donde buscar la felicidad y donde realmente conseguirla. La felicidad a veces son las cosas pequeñas que uno no valora a lo mejor con las prisas de la rutina y en cambio ahora para nosotros las cosas pequeñas son las que más valoramos. La enfermedad es una prueba dura que hemos tenido en estos momentos, en el caso de José María la hemos tenido prácticamente desde que nació, pero también un momento de superación y de, bueno, incluso con llegar a ver y llegar a alcanzar también la felicidad en determinados momentos. El primer momento de la enfermedad es un espanto, pero una vez que te das cuenta de lo, o sea, que esa es tu realidad y que eso es lo que te toca y que es lo que tienes en ese momento, es un reto. Nosotros creemos firmemente, de verdad, porque lo vivimos día a día, no porque lo creamos, sino porque es que lo vivimos, que cuando tienes un problema tienes un reto, pero los primeros momentos son duros, o sea, no te sale así natural, tienes que llorar, tienes que tal y luego ya, una vez asumido, a ver, te remangas y dices, ¿a dónde está? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a por ello. Para comenzar un poco en un punto concreto de vuestra historia de familia, bueno, os conocéis, os hacéis novios, empezáis a salir, ¿te costó un poco, has dicho antes, por qué? Bueno, inicialmente no es que no me costara, sino que estuvimos muchos años de novios y luego lo dejamos. Suele ocurrir que cuando ya llevas mucho tiempo, pues un paro, un break, viene bien. Y luego volvimos, vivíamos en el mismo barrio, era muy difícil no vernos. Más que nada hacíamos por vernos, sobre todo yo. Y luego pues costó, claro, costó reconquistar, reconquistar, eso fue la reconquista. ¿Cómo fue el día que ya, decir, nos casamos, después ya de la reconquista, de lanzarse a por el reto de una familia, en el fondo? Pues eso fue muy natural, ¿no? O sea, una vez que ya estábamos otra vez saliendo, y bueno, ya nos conocíamos evidentemente mucho, ahí ya creo que teníamos los dos la idea muy clara, ¿no? De, bueno, de vivir juntos, fundar una familia. Y fue muy bonito, pero vamos, muy natural, ahí sí salió la cosa, ¿no? Y en esta historia de familia, si os pregunto, es difícil, ¿eh? Pero por un momento concreto, que se os venga ahora mismo a la cabeza, un momento alegre, el más bonito, el que recordéis con más cariño, el primero que se os pase por la cabeza, ¿eh? Bueno, yo con el nacimiento de todos, ¿no? El nacimiento de todos los niños han sido momentos de mucha alegría, ¿no? A mí el momento más bonito fue cuando vinimos por primera vez del hospital, después de que nos dijeron lo de la leucemia. Nosotros pasamos de que José María tenía una cosa de hombro, que es lo que pensábamos que tenía, a que nos comunicaron que tenía leucemia, y nos pasamos casi tres meses en el hospital sin salir. Y el momento en el que nos dejaron salir, que fueron, nada, unos días, dos días o así, para el siguiente ciclo, ese fue el momento más emocionante de mi vida, porque, claro, era una explosión de emoción para todos, para José María, para nosotros, porque nunca, cuando estábamos allí, no sabemos si iba a salir del hospital, vivo. Y ese fue el momento más emocionante, abrir la puerta de casa, ese lo recuerdo como si fuera ayer, sí. Y os preguntaría por el momento más triste, pero ya por ir al tema, hemos hablado ya, ha salido varias veces de José María, es el pequeño, tiene seis años, y tiene síndrome de Down también, y hace no sé cuánto tiempo le detectaron leucemia. En mayo del 16. ¿Cómo es ese día? Pues ese día es muy duro, porque además llevábamos en el hospital prácticamente un mes, le estaban haciendo varias pruebas, inicialmente no se atinaba bien con lo que tenía, Estaba disfrazado un poco por lo que tenía, no era fácil de ver. Sí, estaba disfrazado fácil, fácil, fácil no era detectarlo, ¿no? Y bueno, recuerdo que inicialmente la noticia se la dio una Teresa, que en ese momento yo estaba trabajando, ¿no? Ese día, ¿no? Y llegó y me lo contó a la hora de comer, ¿no? Nos saltaron las lágrimas a los dos, y porque no sabes lo que viene después, ¿no? No, no es, hay un momento en el que parece que se para el tiempo, cuando te dan una noticia, una noticia así. Luego empiezas a tirar de recuerdos de gente que también lo ha pasado, porque siempre alguien conoce a alguien que lo ha pasado, y sabes que esto, bueno, pues que siempre hay una oportunidad, que te puede, hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo, y mucha gente se cura y sale adelante, ¿no? Es así. Lo que no sabíamos es lo que vendría después, ¿no? Y de hecho empezó, pero ese fue un día muy duro, ¿no? Así es. Yo recuerdo que Ñigo estaba más entero que yo. Ñigo en seguida tiene esa fortaleza que saca entre los primeros momentos, y lo bueno que tiene esto es que cuando uno está un poco mal, el otro está sujetando, y cuando está el otro mal, ya está el otro recuperado. Entonces, en estas situaciones hemos estado un poco así, ¿no? Yo estaba allí, llevaba 20 días ingresada con José María en traumatología, porque lo que pensaban era que era una infección de hombro. Y, ¿te lo dice el médico? ¿Te retiras para llamar a Ñigo o cómo? No, espero a que venga, para decirse a una persona. Y me imagino, no sé cómo te encontró, no sé cómo le viste a él. Bueno, pues sabía que esperaba alguna noticia, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo y ya nos conocemos, a veces con mirarnos es suficiente, ¿no? Y esperaba una noticia, no de ese cariz, pero esperamos una noticia que quizás no fuera tan buena, porque la clínica del niño no era buena. No funciona, ¿no se oye? A ver, ¿no se oye? Díselo al papá. ¿Qué ha pasado? Muy bien. ¿Estaba manchadito? Sí. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, la casa no se da arriba. Más fuerte. Con los tres cerditos. Más fuerte. Venga, una, dos y tres. Tres años antes, el día que das a luz a José María, ¿os dicen que tenía síndrome Down o fue antes? No, según lo pusieron, me lo pusieron encima. Esto fue muy gracioso porque dicen yo que nos conocemos mucho, ¿verdad? O sea, pero le dije Down, así con gesto, sin hablar, Down. Y entonces me hizo, me dijo, y yo, bueno, luego se lo llevaron, y cuando estuvimos en la habitación solos, porque el niño tenía una cardiopatía, no estaba en la habitación, le dije verdaderamente que bien, nos hemos comunicado cuando te he dicho Down. Y dice, ¿tú cuándo me has dicho Down? Me has dicho que la lengua era muy larga. Como yo había dicho lo de Down, tan expresiva. Era las cuatro de la mañana, llevábamos mucho tiempo. Digo, somos unos cracks en comunicación. ¿Y lo recibisteis en plan también duro o no? Es que yo tenía una realidad distorsionada, que es un poco la de realidad que nos venden. Aunque fuera así, esa persona tendría la misma dignidad como para ser querido, pero yo en ese momento me lo imaginaba de la manera, arrastrando, mayor, con un pantalón por aquí. O sea, no me lo imaginaba. Sí, sí, sí. Otra realidad. Horrible. Una realidad que no es, que no, o sea, una realidad no, una mentira que yo tenía en mi cabeza hecha porque no estaba informada. Entonces, una vez que José María nos fue conquistando y te pones al lado y entonces te va enseñando. Él me ha enseñado que es un niño con síndrome de Down y al entrar en el mundo Down me he dado cuenta de que es una persona con síndrome de Down. Pero es verdad que hay muy poca información. Si se hace cada vez más visible en los medios, en los trabajos, las personas con síndrome de Down, primero, yo creo que la gente aprendería a mirar de otra manera y por lo tanto sería más feliz. Y segundo, cambiaríamos absolutamente lo que es la visión de una persona con síndrome de Down. ¿Y tenéis algún día, pocos días después de haber dado a luz a José María y saber qué era síndrome de Down, un día en concreto que llegáis para adelante? Al principio es una preocupación, ¿vale? Sí, pero... Yo sí la tengo, ¿eh? Yo, cuando vino mi hermano mayor y me dijo, Teresa, tú tienes dos posibilidades, estar ahí dándole ronco, ronco, ronco o disfrutar de tu hijo. Para eso tienes que pasar en un duelo. Esto es como un duelo. Entonces, hay estas características y me pasó un papel con todos los pasos. Dice, cuanto antes los pases, antes disfrutarás de José María, si no te lo vas a perder. Y por eso es por el que tuvo que pasar Teresa y lo que tuvo que pasar yo. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas que pasan en el matrimonio que hemos contado antes, que cuando está... es raro que estén los dos bajos o en ese mal en el mismo momento, siempre hay uno que tira del otro, ¿no? Y esto pasó cuando nació también José María. Inicialmente Teresa era la que estaba mal. Y yo me lo llevé en brazos ahí a la incubadora, ¿no? Y luego fue al revés. Pasó un tiempo, entonces él bajó medio a mí. Eso fue... es así. O sea, que hay que pasarlo. Hay que pasarlo, ¿no? Eso es... ¿Qué es para vosotros el síndrome de Down? ¿O cómo lo definiríais? Para mí el síndrome de Down es que ha sido... ha sido decírsela una forofa. Sí. Soy súper forofa. Y entonces, para mí síndrome de Down es esa suerte, ese tesoro. Tener una persona con síndrome de Down al lado es un lujo. Es que eso no lo tiene casi nadie. Y cuando me pusieron a José María en brazos, yo no tenía ese concepto. Pensaba que era un horror, que era horrible, porque no tenía ni idea. Era una ignorante. Pero ahora que lo sé, porque lo tengo. No lo sé de teoría, es que lo tengo. Pienso que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida después de mi marido. ¿Quién es ese? Ven aquí, coleguita. ¿Qué pasa, coleguita? A ver, a ver. Una foto, a ver. Una foto. ¿Qué? Claro, claro. ¿Le das un beso a Telo? A ver. ¿Un beso? A ver, ¿otro, otro? Cuando unos años después le detectan leucemia, eso para un niño pequeño no es como, y que tiene también síndrome de Down, no es doblemente injusto. ¿Qué es la justicia? Es que utilizamos mucho esa palabra para cuando es un niño, cuando está un niño enfermo, cuando hay una situación que no queremos. No hay que buscar si es justo o no es injusto. ¿Se va a arreglar mi hijo porque piense yo si es justo o es injusto? ¿Va a solucionarme algo? No. A lo mejor me sirve para la primera pataleta, para el primer momentazo, ¿no? Pero después de ese momentazo, hay que dejar la pena a un lado y irte a la lucha. Y ir a por todas, a disfrutar cada instante. La enfermedad de José María ha traído muchas cosas buenas también. Y hay que saber verlas, porque si no, como decía mi hermano, es que te las pierdes. Entonces, ¿cómo puedes pensar? ¿Cómo puedes decir que la enfermedad y el dolor de un hijo puede traer algo bueno? Pues trae muchas cosas, muchas. Trae unas adolescencias de mis hijos que ya les gustaría a muchas personas, porque les hace madurar. Hace valorar los pequeños detalles. Hace ver que el dolor muchas veces te va limando y te va haciendo mejor persona. Vas divirtiéndote y alegrándote de cosas que son nimias, pero que a ti te dan la felicidad. La escala de valores te la cambia por completo y te la hace poner en su sitio. Esto es la realidad. Yo no quiero que la gente tenga a sus hijos enfermos, pero que una enfermedad no te va a quitar la felicidad. No, 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 no. Es como romano, romano. Mira, sujeta al muñeco para saber si se lo quieres quitar. Y ha atacado con un chupero, 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 llago. Ya se sabe lo de tu voz volando. Y lo sujeta al fin. No, 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 ya se lo sabe, papá. Para el que no lo sepa, tenéis una cuenta de Instagram, en concreto, que se llama Pon un Down en tu vida, y pues ahí vais subiendo un poco también el día a día de José María. Has ido compartiendo ahí también, pues cuando os lo llevabais a Barcelona para algún tratamiento, ibas comentando cómo iban saliendo las cosas, o sea, la gente ha podido un poco seguir el día a día de José María. ¿Por qué creas esa cuenta? Pues yo no soy nada de redes sociales, bueno, no he sido hasta ahora nada de redes sociales, hay que reconocerlo, y tenía una hija adolescente, hemos tenido una hija adolescente que estaba muy pesada, crea una cuenta, crea una cuenta, y yo sabía que, porque tengo amigas, madres de síndrome de Down, que tienen cuentas muy potentes, Pepita Mola, Miss Loreto, y que hacían una labor ya muy buena, y yo pensaba, si no hacía falta, o sea, hay gente ya ahí, y no... Pero después de... José María empezó con la enfermedad en mayo del 16, iba bastante bien, estábamos en mantenimiento, y en agosto del 17 José María recayó. La recaía tenía muy mal pronóstico, era la peor situación que podía encontrarse, y nos daban dos posibilidades, ir a paliativos, con lo cual lo hubiéramos enterrado en diciembre más o menos, o hacer un trasplante de médula, en la que nos daban muy poquitas posibilidades de salir adelante. Entonces pensamos, este es el momento, este es el momento de abrir una cuenta, vamos a abrir una cuenta, pidamos médula, lancémoslo al mundo, y que vea la gente que es una enfermedad como la leucemia, y que es una enfermedad en un niño con síndrome de Down. A raíz de eso, luego ya empezó a tener mucho tirón, la verdad, no nos lo esperábamos porque esto está abierto, o sea, es que son seis meses, porque la gente es muy buena, es que hay gente muy buena, entonces a la gente no solamente le ha conmovido la historia de José María, es que también se ha movido para donar médula, se ha movido para donar en investigación. ¿Qué quieres? ¿Quiero qué? Ah, quiere que vayas, quiere que vayas. Ah, que quiere un abrazo. Oye, no, escucha, escucha una cosa, escucha, dale las gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, yo me declaro fan de vuestra cuenta de Instagram, de vuestra historia, de José María, por supuesto, y hace poco vi, bueno, como subías una fotografía, se le había caído un diente, y lo celebrabas como los madridistas celebramos la décima. Eh, ¿por qué tanto? ¿Qué es como...? O sea, en septiembre cuando te dicen que tu hijo te recomiendan que vaya a paliativos, se te pasa todo por la cabeza, todo menos bonito. Y lo que menos puedes pensar es que tu hijo se le vaya a caer un diente y lo vayas a poder celebrar. Ten en cuenta que además es el pequeño, ya no se le caen tanto los dientes a los demás, o sea, el ratoncito Pérez no viene tanto. Y claro, que venga el ratoncito Pérez en José María, en casa, en el hospital, en casa, es una celebración a lo grande. Yo te digo que aquí, primero, aquí siempre celebramos todo, porque siempre celebramos todo. Eso está muy bien. Porque esto da alegría a la vida. Yo lo recomiendo a todo el mundo, hay que celebrarlo todo. Pero es que especialmente en José María es una celebración extra, claro. Muy bien, un poquito más de ropa, por favor. ¿Estás cocinando a José María? Perdón por si lo pregunto, así suena muy duro, pero alguna vez José María estaba a punto de morir. Sí, varias. ¿Y ahí, o sea, cómo se prepara uno para eso o cómo...? Claro, eso no tienes preparación. No. No hay padre que esté preparado para dejar morir a un hijo. Es imposible, es antinatural. ¿Y de dónde sacas las fuerzas? Bueno, en ese momento las sacas, ¿no? Si eres, si tienes unas creencias, en nuestro caso somos católicos y creemos en Dios, y bueno, pues te apoyas mucho, ¿no? Eso es un plus. Si no la tienes, tienes en efecto el apoyo de la gente y los demás, y te ayudan. Nosotros en estos momentos agradecíamos igualmente que nos dijeran, oye, voy a rezar por tu hijo, que lo agradecía muchísima gente. Oye, toda la fuerza del mundo, te doy toda la energía que quieras. Cuando yo tenía una cosa así más gorda lo he puesto en las redes, cosa que, hombre, lo pido no así tan claro, ¿no? Pero sí necesito ese empujón extra. Y luego la ayuda también entre, de la familia de oncología, también hace mucho. Y entre nosotros nos ayudamos mucho. Tenemos muy buenos profesionales en España, eso no hay que olvidar. Aunque a veces nos cueste porque hay cosas que no nos gustan. No te gusta ver sufrir a un hijo, ¿no? Pero es verdad que en los momentos duros en los que crees que tu hijo se puede morir, pues se pasa mal, se pasa muy mal. Muy bien, muy bien. Uy, que ayuda más gigante, ¿eh? Muy bien, gordito. ¿Y ahora por ahí? Venga, a ver. ¿Cómo ayudas? Fenómeno. A ver, a ver, cómo estudias. Muy bien. Un poquito más fuerte. Dos y venga, venga, vamos, José María, a ver. B. No, no. B. Ro. Otra vez. B. E. Ro. Eso es. ¿Cómo está él ahora, José María? ¿Y cómo estáis también vosotros? Pues nosotros felices ahora de verle a él mucho mejor y con un ensayo funcionando, sabiendo que un ensayo clínico pues tiene, bueno, pues es un ensayo, es decir, nadie te va a garantizar por lo menos a fecha de hoy que se va a curar, pero bueno, los últimos resultados son muy satisfactorios, tanto en Barcelona como en Madrid y muy agradecidos, muy agradecidos a todos los profesionales que intervienen porque también José María está aquí gracias a, fundamentalmente a ellos, ¿no? Y está muy bien, está reaccionando, está reaccionando muy bien, entonces, bueno, pues está abriendo un campo. José María ahora mismo está abriendo un campo, es el primer niño con síndrome de Down que recibe este tratamiento, creo que en Europa, en España desde luego, y los niños con síndrome de Down en general tienen peor pronóstico, en general con las leucemias que otros niños, ¿no? Entonces, esto es un campo muy importante para abrir, para todos, ¿no? Pero es que además a José María se le ve muy bien, parece como si no tuviera enfermedad. No lo podemos así asegurar hasta el día 24 que tenemos una prueba en la que nos dicen si ha remitido. Y además nos dicen que hay mucha recaída en este tratamiento, o sea, que tenemos posibilidades de que haya recaídas, pero es que nosotros hemos aprendido a vivir el día a día, entonces ahora mismo está bien, está estupendo, feliz, pues ya está, yo que sé lo que va a pasar mañana. O sea, que si os pregunto, por ejemplo, cómo os imagináis en dos años, no tenéis planes a futuro. Mucho te has ido, Pedro. Si no tenemos planes para vacaciones. No, 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 no hay planes ninguno todavía. No tenemos ni. O sea, no hay una salida organizada para agosto o para... Bueno, casi está organizada, ¿no? Porque la verdad es que nos lanzamos bastante, ¿no? Pero, de hecho, el año pasado la recaída fue estando precisamente en vacaciones, tuvimos un ingreso precisamente en vacaciones, ¿no? Eso fue especialmente duro, ya nos tuvimos que volver. Pero ahora, verdaderamente, vivimos, siempre lo hemos hecho más o menos desde que cae en la enfermedad, ¿no? Pero vivimos más el día a día todavía, ¿no? Vale, y como el programa se llama El Lado Bueno de las Cosas, ¿cuál diríais que es el lado bueno de vuestra historia? Pues, El Lado Bueno yo creo que es la cantidad de gente que hemos conocido maravillosa allí, los padres que están pasando por lo mismo que nosotros y en situaciones incluso peores, en las que se nos ha ido algún niño, lo que aprendes de ellos, el cariño que estamos recibiendo de tantísima gente que es que ni conocemos. El ejemplo que nos han dado todos ellos, la capacidad transformadora de, verdaderamente, de José María, ¿no? La gente, a nosotros mismos. Los profesionales maravillosos que hay, que verdaderamente se vuelcan en cada niño. La, 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 el cambio de escala de valores que nos ha hecho tener en la familia, el aprender a valorar las cosas y el aprender a conocer, a querer a la gente mirándole a los ojos y mirando a su alma, no mirando a lo que es. El, el, el querer, el querer de verdad, eso lo hemos aprendido, aunque parece que lo supiéramos antes no lo sabíamos bien. No, eso lo sabíamos. Es el querer como quiere él. Eso es. Entonces la enfermedad es verdad que es muy dura, pero también te da cosas buenas. La familia que nos llevamos, la que tenemos gente, por ejemplo, de oncología, la familia Down, como le decimos nosotros a nuestro grupo Down, esa no tiene precio. Y no es una familia de sangre, pero es que es maravillosa. Y la, y el, y el, y el, y el, el mejorarte como persona, eso tampoco tiene precio. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se puede enseñar? ¿La foto no se hace? ¿Qué pasa? ¿Se ha que sonrí? ¿Quieres informar? ¿Se acabó? ¿Se acabó la foto? Ya, ya, sí. Se acabó. ¡Oh, es que te desea, ¿no? Me quieres dar un abrazo. ¿Eh? ¿Venga, me quieres dar un abrazo? ¡Venga! ¡Ves, ves, ves! ¡Ves, ves, ves, ves! ¡Ves, ves, ves! No tenemos dos pies todavía. ¡Oh, me das un abrazo! ¡No! ¡Has un abrazo grande! ¡Calla! ¡Adiós! ¡Adiós!